Debido a la contienda que libran nuestras fuerzas nacionales para erradicar de la patria la corrupción y para restablecer los valores morales, a partir de esta fecha, 4 de febrero de 1937, quedan prohibidas las fiestas de carnaval en todo el territorio español. ¡Viva España! ¡Viva España! Se me oculto en un vaso, derrociando voluntad, buscando nuevas letras que cantar. Lucia gente en este compromiso de recuperar la voz, porque seguirá latiendo el corazón. Sobreviviremos, no paremos de cantar, nuestra copla va por la libertad. No dejaremos de sentir que habrá otro canal, sobreviviremos, sobreviviremos, vamos a cantar. Hay alguno que acá ni quisiera, con la triste su vida del llanto, pero loco pasita supera, cualquier vacío llorando su canto. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, si la suerte no acompaña, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. No te pongas triste caer, canta tu copla con fuerza pa' la conciencia de toda España. Que tú no eres tan vieja, que tú no eres tan vieja, solo tienes veinte años Ay, que la altura de barca siempre me deja tirado Con lo bien que navegaba, con lo bien que navegaba y los cables que he machado De esta forma se quejaba un caletero, mientras que pescaba en el aculajero Siete, en mi casa somos siete, siete, querimos y defendemos solamente de la barca Suerte, a ver si tengo la suerte, y los tragos que pasamos los cuenta cualquier comparsa Que no solo de piloto, se mantiene el caletero Que como yo, mucho solo, pasan fatigas en este barrio, vinieron Los veleros de la regata dieron trabajo Y aguantando mal y nos quedamos hasta el domingo Ay, qué lío, qué maldito lío Ay, qué guerra, qué maldita guerra Muchos pares de Cádiz hicieron muy buenas casas Y hubo niñas que en una noche hicieron muy buenas vidas Lo mejor de todos, los colombianos durante Que caían en el barco hasta la boda de Bogavante La reina le dio a todos los caletes en su monserga Hoy aquí me encuentro como en la gloria de Santa Ferga Entre conmita y coja, aquí estoy disfrutando Con más sustan las bombas, y que tiebren los bancos ¡Camarero! Otras dos botellitas de vino blanco, de vino blanco Quería a su príncipe Carlos por la camina Pues lo visto todos los domingos en la mentira Ay, qué lío, qué maldito lío Ay, qué guerra, qué maldita guerra Que la oreja tiene una fama de mil demonios Y quería convertirse en tampa, para estar dentro de su cuerpo Me imagino yo, que tío estaría de guasa Porque ningún tampa que se fabrique tiene dos asas Que para sacarlo Camila tiene que tener miedo Porque las orejas siempre le cogen a contrapelo Entre conmita y copa, aquí estoy disfrutando Con más sustan las bombas, y que tiebren los bancos ¡Camarero! Otras dos botellitas de vino blanco, de vino blanco Una mujer se ilumina Y la alegría la acompaña Si una semilla germina Si una semilla germina En la flor de sus entrañas Y en su canuel de peperero Las aguas de su impaciencia Que le van poniendo de fero Que le van poniendo de fero Donde sólo había inocencia Su maldad de pan diciendo en la acera Y en su cuerpo se entró la primavera Vientre No hay nada más claro que un vientre Vientre Es el cofre de la vida Si el amor lo ha transformado Vientre Que es repugnante la gente Que a una muñeca nacida Llama hija del pecado Si se dan golpes de presión Y la cariña pregona ¿Por qué niegan los derechos A una soltera y a su suerte La abandona Y por eso mi paisano Y por eso mi paisano Hace la rabia tan rica Cuando se encuentre flovido Duele una rabia y adoro Con la nariz su olorcillo Con la nariz su olorcillo Hace reírse el horror Si el sueño de la rabia Con tu madre Le diga y te senta loco del demás Radia No hay nadie mejor que una rabia Rabia A la francia con pimiento Con babeta o con fideo Rabia No me venga como rabia Que prepara en su momento Pone guapo a calma feo Pero nuestro consejo Que cocina Sabe polo Y dicen que es lo que vale No hay nadie mejor que una rabia Que no hay nadie mejor que una rabia No hay nadie mejor que una rabia Somos buena Somos buena la Catalina De los abuelos Y si el amor no la recoge Es que es un pedazo duelo Hay que aprovechar Con la chaquita de perro Que hemos encontrado Para sudar el menor remedio Vamos a prisa mierda A ver si la suerte se nos arrima Y le quita a caigo Ruinazos que tiene encima Entre copita y copra Aquí estoy disfrutando Y que quiebren los bancos ¡Cabarero! Otra dos botellitas De vino blanco De vino blanco Mi vecina Mi vecina este verano Estuvo en la época Y decía que yo más tiempo Que en casa creí Hay que lío Que maldito lío Hay que guerra Que maldita guerra Como ella quería Estar en todos los pabellones Se lanzaba Pa' los porteros A cogerle los boletos Aquí comenzó Que en la oliguita del lago Un muchacho rubio De Barcelona Le enseñó el puente Y ella agradecía Le dijo al pibes Y no me estrua Dentro de un ratito Y así te enseño Con la castúa Entre copita y copa Aquí estoy disfrutando Con la costa de la bomba Y que quiebren los bancos ¡Cabarero! Otra dos botellitas De vino blanco De vino blanco Hoy quiero felicitarme Hoy quiero felicitarme Ya se cumplieron tus sueños España va a venerarte España va a venerarte Que pa' eso eres el dueño Diez años van presidentes Que esta copla Te cantaron Pero no ha sido consciente Pero no ha sido consciente Con lo que en ti confiaron De jorales Defiende a quien te boda Y le cura a los que se ponen la boda Años Que el hombre a veces Cien años Años Que la juegas a una carta Y es posible Que te digan Daños Que el pueblo sufre los daños Si el que reparte la tarta Solo piensa en su barriga Y si a la paga la fe Formulate algún deseo Que sea que a ti te crea Que no se diga Que no se diga Que el partido Que maldita guerra Que maldita guerra Los fichajes que aquí se han hecho Son como caro Menos el cariño que toca Pa' mandar los barbacetes Tenemos también Me enteré que Pedro Pacheco por noche buena Ha viajado hasta Nueva York Para una carrera No me explico por qué este hombre a la corren tanto Si desde que está la alcaldía La botellita de vino blanco De vino blanco La ira y la rebeldía Desahoguemos entre coplas Hasta que venga La luz del día Que no habrá fuerza en el mundo Que nos detenga Canta sin miedo Porque un pueblo que canta Es un pueblo grande Que cae el fuego Que la copla es la que manda Mande quien mande Mande quien mande Lo diga quien lo diga Venga quien venga No me importan colores De camisas ni banderas Que la voz de mi pueblo Cantará por donde quiera Donde quiera que vaya a mirar Todo es alegría Que es felicidad Que en Caino hay ruina Que aquí sobra el dinero Primita hermana Primita mía Que donde quiera que vaya a mirar Todo es alegría Que es felicidad Dame una huertecita Por Dios primita Por astillero Por astillero Verá que descansadito Que es tan lobo Dando una huertecita Que por Dios primita mía Por astillero Donde quiera que vaya a mirar Todo es alegría Que es felicidad Felicidades Por habernos roto el corazón En mil pedazos Felicidades Por quitarle al pueblo la razón Sin hacer caso Felicidades Por jugar con nuestra confianza Con tanta maldad Felicidades Por habernos hecho Comulgar Con tu verdad Tu verdad Tu verdad Es la música de tu tango Tócala 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 Tu verdad Que toca y la está esperando Hay un corazón y un alma En cada cuerda de tu laú Como el lobe que cambia más Que alegra el valle con tu palceta Que las notas de tu tango Son como olas de la caleta Las olas de la caleta Bandeando por la arena Con pases tristes De decante Que no son los de La igueta Que por mod de la guerra Están llegando De los que sufren pena El grito amargo Lamento de la guerra Están llegando Están llegando Tomar en muchos rumores De los que presumen De populares Cuando llega febrero Sienten rubores De la cosa que escuchan En carnavales Cuando el pueblo Hace el idiota Y lo vota El pueblo tiene razón Pero si el pueblo Protesta Con su música Y su letra No respetan Su opinión Pero ya Pero ya Nos conocemos Tenemos la experiencia De vivir Guarda de tu dictadura Y no ataques Mi cultura Que es lo que me hace Sentir Nosotros Nosotros Nos conocemos Para vivir Para vivir en paz Solo un remedio Tenemos La crítica Repetemos La crítica Que es la ideal Nosotros 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 Nos conocemos Ahí Nosotros Nos conocemos Todos los valles De la ciudad Y hacemos Y hacemos los sabatitos Nuestra rondita Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar Nosotros 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 Nos conocemos Todos los valles Y hacemos los sabatitos Hay el vecino Deja cantar Que de tanto Protestar Y tanto Hablar Con los guardias Tiene carita De conseja No me vengas Por favor Con tanta Queja Con tanta Queja Que yo De escucharte A ti Y yo De escucharte A ti Parejo Un médico De cabecera Lelele Lelelele Lelele Anda Que si no Deja de Protestar Deja de Si no De Protestar Con De Luciano Tú Que adelanta Que adelanta Sabiendo Mi nombre Cada año Tengo Uno Distinto Y siguiendo La voz De Distinto Me lanzo A cantar Imagino Que no Importa El hombre Sea Luis Paco Antonio Sea Pedro Lo importante Es la copla Que el pueblo Pueda recordar En un pase O al amor De una esquina Demostrando Que aquí Estamos Vivos Que nos robe Tuvo El olvido Es lo principal El concurso Es pura rutina Cada competidor Por un estorbo El teatro Es el templo Del morbo Pero el carnaval La luna Marchó Y con ella Se va Mi alegría Se cierra Allá al mar Porque se acerca El sol Anunciando Que ya Viene el día Ya viene el día Ya viene El mar Nacionando Sus claras Dos carnavales Ay Que me digan Que sí Ay Que me digan Que no Aunque sea Condillo En un valle De cantorio Chirigotero Por compasión Sale fuerte A la caja Y al bongo Y echa en un grito Tu corazón Señores Esto está prohibido Al cuartelillo Te lo he dicho Todo amigo mío Ya no me queda Nada Ya disfracé Mi cuerpo Y por ti He desnudado El alma Vendrá mejor El tiempo Si tú Si tú No te callas Que el carnaval Es alma Y sin ti Sin ti No será nada Ay, ay, ay Sin ti No será nada Vendrá mejor El tiempo Si tú Si tú No te callas Que el carnaval Es alma Y sin ti Sin ti No será nada Ay, ay, ay Sin ti No será Nada La luna vino a la fragua Con su boli Sobre largo El niño La mira Mía El niño La mira Mía El niño La está mirando Niño Mira Que te traigo Un martillito De plata Luna No quiero Martillo Luna No quiero Martillo Dar un duende A mi garganta La luna Se lo vio Bendita sea Y el chiquillo Se lo vio De alaera Duende Pa' tu garganta Lo duende Duende Pa' el corazón De gitano Y un queclavo Y alcallada Muerte Que vienes buscando muerte Deja tranquila Al hermano Deja No no sea ingrata Hoy la fragua Huelo Fuerte Y a tu tumba Otra vez vengo Ya sé que no Puedo verte Vengo a partirme La camisita Que tengo Que tengo Todos saben Que el escritor Fernando Quiñones Va a dejar la calle También tiene dos horarios Hay que lío Que maldito lío Hay que guerra Que maldita guerra Por el día Quita los plásticos De la playa Y de noche Quita botellas Y espinas De las caballas Pero me jardé A mí me dijo el poeta A partir de hoy No pongo un pie Más en la caleta Que si con los plásticos Yo me daba Mucha paliza No hay comparación Con el palizón De quitar ceniza Entre copita y copa Aquí estoy disfrutando No quita la copa Y que quiebren los bancos ¡Camarero! Otra dos botellitas De vino blanco De vino blanco El partido Lleva diez años Ya en el gobierno Y lo único Que nos falta Es tener dos pisos Hay que lío Que maldito lío Hay que guerra Que maldita guerra Le han buscado A todos los problemas Sus soluciones Porque todos Y todos los ministros De España Son muy conscientes Todo marcha bien Que ha dicho Carmen Romero Pa' los gaditanos Y consiguiendo Mucho dinero Pero aunque yo Porcae Solo me acerco De vez en cuando Aquí en el congreso Tizó los días Discuteando Entre copita y copa Aquí estoy disfrutando No quita la copa Y que quiebren los bancos ¡Camarero! Otra dos botellitas De vino blanco De vino blanco La libertad va con ellos Escondida en la bandera Los acompaña la luna Los acompaña la luna Estaban buscando La frontera Y si los piden Los verdes Acá yacéitos Palante Que aquí Derecios no hay Que aquí Derecios no hay Para los que mueren Neandres Y el dueño Pregunta al mar ¿Qué está pasando? Y el mar Con su mente Está sigue tragando Libre Y indigo Que fuera Y libre Libre Rica la estrella A los hombres Que se eviten De ilegales Ríe Solo el destino Se ríe La libertad Se la esconde Para quien paga Caosales Y al destino Se resina Al mar Entregan su fría Prefieren La muerte Dibna A estar viviendo Bajo tanta Pilaría Cada vez Cada vez Se formaba bronca En la plaza Al cuello Y parece que es imposible Que esto se arregle Hay que libre Qué maldito al ir Hay que guerra Qué maldita guerra Los chavales Tienen derecho A su movida Pero los vecinos Protestan Porque es que allí No hay quien viva Voy a proponer Algo que se me ha ocurrido Y puede que nadie Vuelva a quejarse De los ruidos Que le den un piso A todos los arguelles En el mentidero Y en arguelles Viva Todos los sordos Del ampillero Entre compitas y copas Aquí estoy disfrutando Y que quiebren los bancos Camarero Otra dos botellitas De vino blanco De vino blanco No le cogió de sorpresa No le cogió de sorpresa Porque ya se lo esperaba Cuando recibió la carta Cuando recibió la carta Ni se le cambió la cara Le anunciamos Señor mío Que su casa Es tan ruina Y que verá su cío Y que verá su cío Durmiendo en cualquier espina Y un paro Que cobraba su gente Por lo que le costará Un mes yo recente Rabia No quiso llorar De rabia Rabia Pero no olvida su apoyo Al triunfo socialista Vuelga Que lo quemaron la huelga Y su lucha por el cambio Le complicaron la vida Y se acuerda De los hombres Que aprovecharon su esfuerzo Y mientras duerme en la calle Dale pasión Cuando le ponen a Su perro La Hora La Hora Gracias.